Música Empezando un nuevo día en bendición Declarando la palabra del Señor Hoy me levantaré con esperanza y amor En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola Este programa llega a todos ustedes gracias a nuestros amigos y colaboradores en todo el mundo a los cuales bendecimos a diario Por haber hecho equipo con nosotros para bendecir miles y miles de vidas a través de este espacio Vuelve a abrir el libro Ese es el título del devocional del día de hoy Aquí en madrugadas de oración en su canal de Youtube Palabras de fe, esperanza y amor Bienvenidos Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora Y que durante el día Y van a ver este video Esta transmisión Bienvenidos a las personas que son nuevas en esta comunidad Nos alegra mucho tenerles aquí Esperamos que se sientan bien Y que disfruten de todo el contenido Que se crea en este canal Es con mucho amor y es para su edificación Nehemias capítulo 8 Es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia Debido a lo que allí sucede Versículo 1 Y se juntó todo el pueblo Como un solo hombre En la plaza que está delante de la puerta de las aguas Y dijeron a Esdras el escriba Que trajese el libro de la ley de Moisés La cual Jehová había dado a Israel Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación Así de hombres como de mujeres Y de todos los que podían entender El primer día del mes séptimo Y leyó en el libro delante de la plaza Que está delante de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía En presencia de hombres y mujeres Y de todos los que podían entender Y los oídos de todo el pueblo Estaban atentos al libro de la ley El escriba Esdras estaba Sobre un púlpito de madera Que habían hecho para ellos Y junto a él estaban Matatías Sema, Ananías, Urias, Ilcías y Masías A su mano derecha y a su mano izquierda Pedahías, Misael, Malquías, Azún Hasta Asbatana, Zacarías y Mesulam Abrió pues Esdras el libro A ojos de todo el pueblo Porque estaba más alto que todo el pueblo Y cuando lo abrió Todo el pueblo estuvo atento Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande Y todo el pueblo respondió Amén, Amén Alzando sus manos Y se humillaron Y adoraron a Jehová Inclinados a tierra Y los levitas Yeshua, Bani Dice al final del versículo 7 Hacían entender al pueblo la ley Y el pueblo estaba atento en su lugar Y leían en el libro de la ley de Dios Claramente y ponían el sentido De modo que entendiesen la lectura Inemías el gobernador Y el sacerdote Esdras escriba Y los levitas Que hacían entender al pueblo Dijeron A todo el pueblo día santo Es a Jehová Nuestro Dios No se entristezcáis Ni lloréis Porque todo el pueblo Lloraba oyendo Las palabras de la ley Que maravilloso Este capítulo Me encanta Ellos habían pasado Cerca de 13 años Sin escuchar La palabra de Dios Habían estado lejos Ocupados En sus cosas En una cantidad De problemas Lo que significaba No tener ciudad No tener casas No estar seguros Y por primera vez Se unen El gobernador Neemías La parte política Y el sacerdote Escriba La parte espiritual Y leen El libro de la ley Entiéndase Los primeros Cinco libros De la Biblia El Pentateuco Era lo que ellos tenían Y es la primera mención En la Biblia De un púlpito Se sube en un púlpito En un estrado Más alto que los demás Allí coloca el libro Una copia de la ley Y dice que duraron Cerca de mediodía Desde el alba Hasta el mediodía Eso son cerca Más o menos De seis horas Leyendo Todo el libro De la ley Usted puede creer eso Tal vez había sol Pero Me encanta Lo que produjo En la gente Produjo Humillarse Alabar A Dios Y produjo Quebrantamiento En el corazón Eran personas Que no Estaban acostumbradas A hacer eso Eran personas Que han estado Lejos De las leyes De Dios Y gracias a que Tienen un líder Piadoso Un gobernante Que sabía la importancia De esta práctica Ellos escuchan Seis horas Cerca de seis horas La lectura De la Biblia Esto es para los que Creen que dedicarle Media hora Una hora A la lectura De la Biblia Es demasiado Bueno pues Ellos estuvieron Mediodía Y me encanta Lo que produce En ellos Produce Quebrantamiento Personas que se Quebraron Al escuchar La palabra De Dios Rompieron En llanto Porque se Vieron Reflejados Porque vieron Su pecado Porque Vieron la Desobediencia Porque vieron Las consecuencias De lo que Estaban viviendo Y produjo Una reverencia Delante De la palabra De Dios A veces Nos acostumbramos A leer la Biblia Nos acostumbramos A tener El libro En la casa Y decir Después lo leo A leerlo Solamente En la iglesia Pero hoy Es un llamado De Dios A volvernos A abrir El libro A abrirlo En casa A abrirlo Para nuestros hijos A abrirlo Para nuestras vidas Para nuestras necesidades Y es Es el llamado De Dios Dice que El pueblo Lloraba Oyendo las palabras De la ley Me encanta Aquí ver Como Neemías No es el que Hace esto Porque Neemías Tenía un llamado Un llamado A gobernante Un llamado A administrar Y es Tal vez Si usted No es una persona Llamada A predicar No tiene el don Para enseñar Usted tal vez No es un Esdras Pero tal vez Usted si es un Neemías Y usted es importante En el reino de Dios Con sus finanzas Con su conocimiento Con los dones Que Dios le ha dado Empresariales Usted es un Neemías Con dones De liderazgo Y cuando Usted se junta Con personas Que si saben Predicar Que si saben Enseñar Como Lo era Esdras Produce esto Produce Un ministerio Que trae bendición A las vidas Dice que Algunos De los Disípulos De Esdras Se movían Entre el pueblo Versículo 7 Los menciona Y dice que ellos Hacían entender Al pueblo La ley ¿Por qué? Porque algunos De ellos Ya habían olvidado El dialecto Hebreo Ellos no conocían El dialecto Hebreo No sabían Hablar hebreo Porque habían Nacido En Babilonia Eran personas Que eran De Babilonia Que habían Nacido Allí Y esas Personas Que conocían La palabra Que ya Eran Tal vez Personas Mayores En su Dialecto Que conocían Los dos Dialectos Les hacían Entender Mira Lo que está Diciendo Esdras Es esto Esto Y esto Y esa es La labor De nosotros Como maestros Hacerle Entender Tal vez A los que No Lo saben Lo que enseña La palabra De Dios Y que bueno Que produzca Un cambio Siempre que usted Se acerca A la Biblia Tiene que producir Esto que produjo En esta gente Un cambio En su vida Un cambio En su manera De pensar Una renovación En su mente Una renovación En su esperanza Tiene que creer Tiene que despertar En usted Fe Tiene que despertar En usted Deseos de cambio Arrepentimiento No es Un acto religioso Por cumplir No es pararse Y decir Leí mis dos capítulos Leí mi capítulo Del día No Es Preguntarse Esto que tiene Que ver conmigo Tengo que cambiar En algo Debo pedir perdón A alguien Debo cambiar Algún hábito Debo revaluar Alguna cosa Que esté haciendo Mal en mi vida Ese es el poder Que tiene La palabra De Dios El Salmo 19 Dice que la palabra De Dios Tiene un poder Y es que es perfecta Es completa Dice la palabra De Jehová Es perfecta Que convierte El alma No es un libro Cualquiera No es un libro Para tenerlo Por ahí Es un libro Que tiene el poder De influir En su alma En sus pensamientos En sus emociones En su voluntad No puede pasársela Toda la vida Cristiana Diciendo Es difícil No lo entiendo No tengo tiempo No puede pasar Toda la vida así Esas personas Estaban en el cautiverio Nunca habían sido Expuestos A la palabra De Dios Porque no tenían Copias de la ley Y Nehemias Lo que está haciendo Es primero Restaurar La parte Externa La parte De las murallas Pero inicia aquí La restauración Del interior De las personas El interior De cada vida De Israel Solo podía ser restaurado Cuando la palabra De Dios Fuese expuesto Usted necesita Ser instruido En la palabra De Dios Conocer La palabra De Dios O sea Dice que Mi pueblo Se perdió Porque le faltó Conocimiento No menosprece El conocimiento Tiene que esforzarse Por adquirir Conocimiento Porque es allí Donde Dios Puede orar Donde no hay Conocimiento Hay oscuridad Donde no hay Conocimiento Hay una mentira Del diablo Por eso es necesario Que usted vuelva A abrir el libro Que usted vuelva A la palabra De Dios Que la abra Todos los días Que se la enseñe A su familia Que la cite Que la viva Que la medite En su mente Como dice el salmo 1 De día Y de noche Y esto va a traer Bendición Sobre su vida Esto va a traer Bendición Como lo trajo A estas personas Dice que ellos Se entristecieron Al ver que estaban Lejos De la palabra De Dios Porque se vieron En el espejo De la palabra De Dios Cuando usted se mide En el espejo Del mundo Cuando usted Se compara Con la persona La peor persona De su familia Con la peor persona Que usted conoce Usted es muy santo Y usted se siente Muy bien Pero cuando usted Lee la palabra De Dios Se da cuenta De que usted No tiene Actitudes santas Que usted está Lejos de la palabra De Dios Y por eso fue Que esta gente Se entristeció Al punto de que Nehemiah les dijo No se entristezcan Porque la palabra De Dios Dios ha visto El arrepentimiento Y Dios quiere Darles gozo A ustedes Y dice que ellos Después de eso Comieron Bebieron Y comenzaron A restaurar Las costumbres De Dios Ellos empezaron A restaurar La fiesta De los Tabernáculos Que simbolizaba La salida Del pueblo De Israel Conmemoraba La salida Del pueblo De Israel De Egipto Actualmente Simboliza La cruz Del calvario La fiesta De los Tabernáculos La liberación Nuestra liberación Es Jesús En la cruz Pero todo eso Se descubre Cuando vamos A la palabra De Dios Si tal vez La ha descuidado Vuelva ella Si tal vez Nunca ha sido Una persona Estudiosa De la Biblia Le invito Si desea Ser discipulado Visite La Plataforma Disípulos Online Para que usted Aprenda Y empiece A ser discipulado En la palabra De Dios En los aspectos Prácticos De su vida Amén Acompáñenme En esta mañana Y oremos juntos Con esta palabra ¿Le parece? Padre Te entregamos Te entregamos Nuestro corazón Nuestros pensamientos Nuestra mente Pedimos que Tú nos enseñes A orar En esta mañana Y te queremos Señor Pedir perdón Por el menosprecio De tu ley Perdónanos Dios Por no abrir El libro Por abrirlo De manera religiosa Por abrirlo De manera Inconstante Perdona El mal hábito De no leer Tu palabra Perdona El mal hábito De no conocer Lo que tú piensas De no conocer El pensamiento Tuyo Y andar Conforme a lo que Nosotros queremos Perdónanos Por sentarnos En sillas Descarnecedores Perdónanos Señor Por andar En caminos De injusticia Pedimos Que tu sangre Hoy nos limpie Por haber Abandonado Tu ley Señor Estas personas De Neemías Ocho Nunca habían sido Expuestas A tu palabra No la conocían Y era la primera vez Desde que ellos Habían nacido Escuchaban Y eran expuestos A la palabra De Dios Sus corazones Fueron Quebrantados Sus corazones Fueron Rotos Porque se dieron Cuenta Del error En el que estaban Se dieron cuenta Del por qué Estaban sufriendo Se dieron cuenta Por qué Sus hijos Estaban en cautiverio Así que dígale Al Señor Señor muéstrame En tu palabra Las respuestas Del por qué Estoy sufriendo Lo que estoy sufriendo No es tan sencillo Como culpar a Dios No es tan sencillo Como decir Por qué Me pasa esto a mí Si vas a la palabra Vas a encontrar Respuestas Santiago 1.23-25 Dice que El que escucha La palabra Pero no la pone En práctica Como el hombre Que mira el rostro En el espejo Y después de mirarse Se va y se olvida Enseguida Como es Tal vez ha sido Tu error siempre Mirarte en la palabra De Dios Y olvidarse Lo que Dios Te ha dicho Santiago dice Que es equivalente Que una persona Se mire en el espejo Vea que está Despeinado O mal arreglado Sin maquillaje Y diga No pasa nada Ese ha sido Tu error Que muchas veces Has sido expuesto A la palabra De Dios Pero no has obedecido No has tomado Cartas en el asunto No has hecho cambios ¿Cuántas veces Te has mirado En el espejo Y has seguido igual? Dile Señor Perdóname Por todas las veces Que he escuchado Las cosas Que debo cambiar Y sigo igual Perdona la negligencia Perdona la rebeldía Perdona el orgullo Perdóname Señor Tú me has hablado ¿Cómo guiar mis hijos? Tú me has hablado ¿Cómo guiar mi matrimonio? Tú me has guiado ¿Cómo prosperar? Me has enseñado Que debo sembrar Para ser prosperado No decir Que si algún día Tengo dinero Sembraré Sino sembrar Lo que se tiene Tú me has hablado Tú me has hablado De perdonar Tú me has hablado De ser libre De ser sano Interiormente De abandonar Los traumas Del pasado Pero yo lo he olvidado Y hoy te pido Perdón Porque he sido así Como la persona De Santiago 1.23 Al 25 Pero tu palabra dice Que quien se fija Atentamente En la ley perfecta Que da libertad Y persevera en ella No olvidando Lo que ha oído Sino haciéndolo Recibirá bendición Al practicarla Ayúdanos a fijarnos Atentamente En tu palabra Que es perfecta Que trae libertad Dígale eso al Señor Ayúdame a perseverar En ella A no ser inconstante A no olvidar Lo que he oído Sino hacerlo Practicarlo Porque quiero recibir La bendición tuya Dígale eso al Señor Esta gente De Nehemias 8 Duró 6 horas Prácticamente Leyendo la palabra De Dios Señor Perdona Nuestras múltiples Ocupaciones Y las cosas Que son más importantes Que tu palabra Sé que tú No demandas Que Pasemos La misma cantidad De tiempo Pero sí que Valoremos Tu palabra Sí que le demos Un lugar importante En nuestro día Señor Quita las excusas De nuestro corazón Excusas que Solo son válidas Para nosotros Que son Nos traen Un poquito De tranquilidad A nosotros Pero que no traen Bendición Ni crecimiento espiritual Perdónanos Perdónanos por Abandonar tu palabra Por no leerla En casa Perdónanos por No prepararnos Para compartírsela A otros Perdónanos por No apoyar Ministerios que Se encargan De hacerlo Perdónanos Dios Límpianos Con tu preciosa Sangre Ayúdanos A volver A abrir El libro Este libro Que empezó A restaurar El interior De esta nación Que había sido Rota Que había sido Quebrada Por el cautiverio Por la disciplina Tuya Ellos vieron allí Que habían cosas Que no estaban Obedeciendo Y que eso Les había traído Maldición Ellos vieron La fiesta De los tabernáculos La fiesta Donde debían Recordar Que ellos Habían sido Libres de Egipto Señor Hoy miramos En tu palabra Los cuatro evangelios Donde nos recuerda Que Jesucristo Murió por nosotros En la cruz Levante sus manos Y su voz Y dígale Señor Gracias por tu sacrificio En la cruz del Calvario Gracias por dejarme Cuatro libros Donde puedo Conocerte A ti Tu vida Tus enseñanzas Y tu sacrificio Allí claro En tu palabra Hoy te exalto Hoy te bendigo Señor Hoy te doy La gloria Y la alabanza A ti El honor Y el reconocimiento Solo para ti Señor A ti Sea la gloria Y declaro Que por la sangre De Jesús Yo he vencido Y pido que la sangre De Jesús Que brotó De su cabeza Causa De la corona De espinas Limpie mi vida De todo argumento En contra De la palabra De Dios Todo descuido De la palabra De Dios Es quitado De mi vida En el nombre De Jesús Reprendo Todo aquello Que me quiere Alejar De la palabra De Dios Toda ocupación Toda distracción De este mundo Es quebrantada Por la sangre De Jesús Tu palabra Ahora dice Enviaste tu palabra Y lo sanaste Señor Yo te pido Que envíes Una palabra Sobre mis hijos Sobre mi familia Envía Envía una palabra Y trae La prosperidad Financiera Envía una palabra Sobre mi vida Y enséñame A prosperar Enséñame A abrir pozos De bendición Enséñame Señor A restaurar Mi matrimonio A ser una buena Esposa A ser una buena Madre Incluso una buena Abuela Bíblicamente Enséñame A ser un buen Padre Un buen Esposo Un buen Abuelo Un buen Hermano Dile Señor Enséñame A prosperar Enséñame A agradarte Por medio De tu palabra Te lo pido En el nombre De Jesús Enséñame A amar Tu palabra Salmo 119 Dice Cuanto Amo Tu palabra Oh Jehová Dulce Dulces Fueron A mi paladar Tus palabras Señor Ayúdanos A deleitarnos Ayúdanos A amar Tu palabra Y que haga Y que opere El mismo Efecto Que causó En estas vidas Cambio Quebrantamiento Transformación Asombro Oro por cada Líder de célula Oro por cada Persona Que predica Tu palabra Que está aquí Señor Yo te pido Que tú seas Bendiciéndole Respaldándole Iluminando Su mente Para que hagan Entender a otros Tu palabra Gracias por Los maestros Que tú levantas Gracias Dios Gracias Padre Por darnos Tu palabra Gracias por Enseñarnos Por ayudarnos A entenderla Espíritu Santo Gracias Tu palabra Dice en Segunda De Timoteo 3.16 Toda la escritura Es útil Para enseñar Para reaguir Para corregir Para instruir En justicia Toda la escritura Es inspirada Por Dios Tú exhalaste Tú inspiraste Tu palabra Señor No fue invento De hombres Tú la inspiraste Todo hombre Fue inspirado Por ti Señor Y hoy Señor Hacemos bien Al mirar A la palabra Profética Más confiable Que es Tu palabra Señor Hoy Señor Miramos A esa palabra Profética Que es la más Confiable Señor Que brilla Como una Antorcha Señor En medio De la oscuridad Como dice Segunda De Pedro 1.19.21 Gracias Porque tenemos Esa palabra Profética Segura Confiable Y hacemos bien En estar atentos Como a una Antorcha Que alumbra En el lugar Oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En nuestros Corazones Gracias Señor Porque ninguna Profecía De las escrituras Fue una Interpretación Privada Que nunca La profecía Fue traída Por voluntad Humana Entendamos Que los santos Hombres Que hablaron Lo hicieron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Danos ese regalo De tener fe En tu palabra Porque por la palabra De Dios Es que viene fe La fe viene Por el oír Tu palabra Despierta En nosotros Ese deseo De oír Tu palabra Te lo pido En el nombre De Jesús Despierta Fe Para conquistar Despierta Fe Para avanzar Y para crecer Te lo pedimos En el nombre De Jesús Señor Padre Colocamos Cada Petición De cada familia Que está aquí Representada Por cada persona Que está conectada Señor Pido milagros El milagro De que tu palabra Se haga revelación Envía una palabra Señor Y trae dirección Señor Que se encienda Esa antorcha En cada hogar En cada familia En cada vida Trae la disciplina De leer tu palabra Señor Trae la disciplina De todos los días Ir a tu palabra Sin excusas En el nombre Poderoso De Jesús Señor Te damos gracias En el nombre De Jesús Amén Y Amén Cuando tu te haces Colaborador De este canal Haces equipo Con nosotros Para ayudar A bendecir A miles De vidas Lo puedes hacer Por medio Del botón Unirse Lo puedes Hacer Contactándonos Y puedes ayudar Con tus talentos Con tu tiempo Con una semilla Para ayudar A que miles De vidas Sean bendecidas Le invitamos a explorar Todo el contenido De este canal También Las predicas Del pastor David Paul Yonguichó Le invitamos A los cursos Que están disponibles En la plataforma Disípulos Online Y si usted desea Apoyar Apoyar y conocer Un poco más Su necesidad Dios le continúe bendiciendo Nos vemos mañana En una nueva madrugada De oración Dios le bendiga De oración Le invitamos a explorar De oración De oración De oración De oración Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.